Muchísimas gracias Nayeli, ya es viernes, ya casi fin de semana y como usted sabe le voy a presentar esos vídeos que son tendencias y que son virales en las redes sociales e iniciamos nada más y nada menos que con el siguiente vídeo. Déjeme le platico que un barco pescó una camioneta cuando lanzó una red para capturar camarones, esto en Mazatlán, Sinaloa. En el vídeo que ha dado mucho de qué hablar se observa cómo los pescadores esperaban pues pescar una tonelada de camarón pero capturaron una camioneta allí y los mismos se mostraron asombrados y tomaron con humor esto lo que ocurrió, ¿verdad? Diversas teorías salieron a la luz, algunos aseguraron que llegó al mar luego de ser arrastrado por las aguas de algún huracán o es el resultado de un hecho relacionado con el crimen organizado, pero no le voy a contar más y vamos a ver este vídeo. no, 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 no. ¿Cólo sería bien? Que se me pegue el teléfono al agua Ahí le va Pues inesperado esto que se encontraron Los pescadores allá en Mazatlán Y de Mazatlán nos vemos hasta acá Hasta San Pedro Garza García con un video Que está causando indignación en las redes sociales Déjeme le platico Que un hombre roció gas pimienta En el rostro de un oso y dicha acción Indignó pues a todas las redes sociales Fue en el fraccionamiento Olinalá Que se ubica en el parque Chipinque Donde ocurrió este lamentable hecho En el clip se puede observar como un hombre Se acerca intencionalmente al oso Y le rocía este gas Y que le irrita la piel El oso salió huyendo Y mueve su cabeza Y se aleja del vecino De ese fraccionamiento A través de las redes sociales Una gran cantidad de personas Están pidiendo que se identifique al agresor Y se le castigue por este acto de crueldad Pero vamos a ver un fragmento De este pequeño video Y escuchar en el momento Donde el oso fue rociado por el gas pimienta Super efectivo el gas Super efectivo el gas Pues muy lamentable lo que ocurrió En San Pedro Garza García Y seguimos con este último video Que también está dando mucho de que hablar Déjeme le platico Que pues fueron unos tomados de la mano Y hasta acariciándose Así fueron captados un hombre y una mujer Mientras se encontraban con sus respectivas parejas A través de un video que se viralizó en TikTok Se puede apreciar como a los amantes No les importó demostrar su amor Aunque venían acompañados pues por sus parejas Sutilmente mientras jugaban y acariciaban sus manos Así fue como una persona que se encontraba en el bar Grabó el momento de la infidelidad La subió a TikTok Y el video se ha vuelto viral Pero vamos a ver aquí un fragmento de este video Que está causando pues indignación Y todo ese enojo en las redes sociales Y dígame usted que opina de estos videos Que les mostramos el día de hoy Y también quiero aprovechar para invitarlos A que nos sigan en nuestras diversas redes sociales Como Ciber TV Noticias Ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube Yo soy Carlos Mozigo Que tengo un excelente viernes Y nos vemos hasta la próxima semana